Venimos con una propuesta que se llama de transición energética y energías renovables, es un programa en el cual tenemos un par de ejes, uno tiene que ver con la formación docente, por otro lado tenemos otro eje que es el de divulgación, esta divulgación tiene que ver con llevar esta información a la comunidad en general de cualquier edad con una propuesta lúdica de la mano de la realidad aumentada. Vamos a aprender en esta aula cómo se genera energía a través de recursos naturales que son renovables y gracias al municipio que nos ha recibido, es como que llevamos la casita a cuestas y es bueno esta calidez de recibimiento que tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.